Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Unlock Episodio Número 3 Y vamos a continuar después de la asquerosidad del capítulo de ayer Asquerosidad por una cosa, bien por otra cosa Asquerosidad ¿Por qué Jimcher? Porque nos mataron a nuestro inicial Madre mía, estuve viendo que es el inicial que menos ha durado Pero de forma exageradamente graciosa, no, no graciosa ¿Cómo se podría decir? Esa exagerada Porque no duró ni un capítulo Porque obtuvimos el starter como a minuto 14 el primer capítulo Y se nos murió como en el minuto 7 Yo aquí iba a saber que ese estúpido Pichu iba a tener planta feroz Espero que lo hayan entendido chicos El capítulo 2, de hecho ahora mismo se está subiendo El capítulo 1 ya está subido Iba a grabar desde ayer Por cierto que se cayó aquí Demonios ¿Escucharon ese ruido? Desde ayer, pero la verdad no he tenido tanto tiempo Ya está el capítulo 1 subido Y apenas estoy grabando el capítulo 3 Muchas gracias a todos los que me comentaron en el capítulo 1 No me esperaba que tanta gente me hubiera esperado A que regresara Esperara, esperara Ya sé que soy mucho de decir la misma palabra Una frase No me esperaba que tanta gente Hubiera estado ahí esperando Que yo subiera video Muchos de mis suscriptores Se podría decir fieles, leales o algo así Que les agradezco Están como súper a tope Comentando Comentando cosas acerca de la serie Dando consejos y todo eso Así que muchas, muchísimas gracias Yo pensaba que igual que en el trailer Iban a ser pocas personas Las que me iban a estar comentando Pero fueron bastantes El primer capítulo Tiene actualmente 8 likes Así que muchísimas gracias por ese apoyo Ya sé que les aburre que yo hable Y no hago nada En el capítulo Ya llevamos casi 2 minutos de grabación Yo aquí hablando nada más Y de hecho esto Vamos a dejarnos más en el loque Y vamos a ver nuestro nuevo equipo Que como ya saben Ayer capturamos 2 Pokémon Que los he leveleado Y se los voy a mostrar ahora Primero que nada Tenemos a Yael Yael que ayer lo capturamos Y que merece bastante su mote Porque me está comentando Bastantes cosas que me ayudan Por ejemplo Que hay una poción en el PC Que ahora vamos a sacar Aunque todavía no la podemos usar Por las reglas Tenemos esta Yael Lo he leveleado Lo malo es que solamente Ha prendido un ataque Ha prendido cola férrea Y tiene cola veneno Que por cierto Este Pokémon es como una cola rosa Gigante Es un LOL Que tenga cola veneno Y cola férrea Que falta que aprenda ¿Aquacola? ¿Los ataques hay de agua? Digo de agua Que tengan que ver con cola Aunque a Aquacola Le vendría con esta Así que si quiere aprenderlo Por mi Formidable Y tenemos a Dynamics Que este si es muy Muy pero muy interesante Porque cuando lo capturé Ya saben lo que dije Que este es un Pokémon tanque Bastante bueno Porque Lapras es conocido Por tener muchísimo PS Tiene buen ataque físico Buen ataque especial Y defensas muy buenas Lo malo que tiene Es la velocidad solamente Aunque no está tan mal Y leveleándolo Me aprendió algo Por cierto Como las estadísticas Tiene más ataque físico Que especial Tiene muchísima defensa especial Y 40 PS Para ser nivel 8 Es bastante Y ahora los ataques Tiene golpe karate Tiro brutal Pesadilla no nos importa Se lo vamos a quitar Cuando podamos Tiene dos ataques De tipo lucha Pero me aprendió Eso leveleando Masa cósmica Que le sube en un nivel La defensa Y la defensa especial O sea las dos Imagínense Que este vato Aprende recuperación Para bostearme Al máximo Las defensas Luego curarme vida Y cuando tengamos Sur Se lo vamos a enseñar Ya saben Que las M12 Pueden enseñar Aunque no tenga Desbloqueado Lo de las MTs Porque son necesarias Para el juego O se aprende rayo hielo O algo así El chiste es que Este carnal Es un tanque defensivo Increíble Pero increíble Que esperemos Que nos muera Lo bastante Y por último Tenemos a Dragneel Que nosotros ya lo conocemos Es el mero perrón De aquí Es el que está Nivel 12 Que por cierto El mayor Pokémon Del Brocas Es un Onix Que no va a ser Onix Pero está en nivel 14 Y tiene un Judo de al 12 Que no va a ser Judo Obviamente Así que Dragneel Lo puede subir A más de nivel 14 Tendremos que ir Con nosotros leveleando Para llegar más o menos bien Tiene imán Y tiene los mismos ataques Y bueno Ya dicho esto Vamos a continuar Ya nos perdimos mucho Vamos a sacar la poción Del centro Pokémon Ya que me han recordado A ver ¿Cómo se hace esto? ¿PC? No No PC de alguien no ¿O sí? A ver Sí, sí Mover objetos No, no, no No es cierto Aquí no es A ver PC de Chimina Creo que es aquí En almacenamiento de objetos Sacar objeto Poción Ahí está La sacamos Que no la vamos a poder utilizar Hasta el tercer gimnasio Pero tal vez nos sirva Y mejoras Ok Dicho esto Vamos a hacer la pelea Contra el rival De aquí a la izquierda Porque no es necesaria Creo que ni siquiera Es obligatoria Pero yo la quiero hacer ¿Algún problema? Por cierto He iniciado el episodio Donde lo he iniciado Porque ahí estaba leveleando Aquí quería levelear también Pero había muchos Pokémon Tipo fantasma Y esas cosas que me joden Conserva al Sidra Y el Sidra tenía No, cuál es la primera evolución Es el Sidra chiquito Y tenía el Psíquico Así que Vamos a cambiar A Dynamics No creo que me abra Con el Sidra Sinceramente Horsea se llama La primera etapa No creo que me abra Con Horsea Para que luego Al iniciar Al iniciar Lo enfrentamos con Drangnil ¿Ok? ¿Va a ser la liga Pokémon? No, pues no tengo Mi nombre Medalla imbécil Ok Hood, Hood Hood, Hood Tenemos solamente Ataques tipo lucha Es normal volador Nivel 9 Y ya Damn Normal volador Así que la hace neutro Vamos a continuar Con Dynamics Husqvar Un enemigo Usó Danza Dragón ¿Cómo que Danza Dragón? No me andes Con homosexualidades Danza Dragón Y esas cosas Por favor Tiro Vital Ok Menos de la mitad De la vida Demonios Otro Tiro Vital Otra Danza Dragón Se hace Tiro Vital Ok Seremos más rápidos Que él Porque creo que El Tiro Vital Tiene prioridad negativa Siempre ataca al último Así que si le hacemos Golpe Karate Tal vez seamos más rápidos No Excavar Lleva dos Danzas Dragón Lleva dos Danzas Dragón Pokémon Datos Va a ser más rápido Va a ser más rápido Así que en este turn Me va a golpear primero Antes de que pueda atacar Defensa 17 Defensa 22 Defensa 29 Hay que cambiar Cambiar no me la voy a jugar Porque tiene dos Danzas Dragón Ok Cambiamos a Dynamics Sale Dragnil Excavar Vamos a ver cuánto me quita Cuando Sanza Dragón Y me quita dos peces Fuego Sagrado Patadigna Ok Relájate Ok Ya sé por qué Ya sé Estaba pensando Por qué la patadigna Me quito tan poco Pero es porque En esta generación Todos los agres Tipo fuego Son de categoría especial Ok Ahora me va a sacar Al Horsea No cambiamos Porque tenemos Onda Voltio Horsea Onda Voltio Y muerto de un golpe Crítico Perfecto Dragnil Te quiero Y no subas Te dante experiencia Por favor Ok Ahora ya que hicimos Este combate Nos vamos de aquí Nos vamos Mucho a curar No Nos curamos Y creo que tenemos Que avanzar para arriba Vamos a pasar El bosque verde Que ya lo dejamos A medias Porque no teníamos Pokémon buenos Para cruzarlo Pero ahora sí Los tenemos Bueno Buenos entre comillas Ninja Vamos a escapar Entre comillas ¿Por qué? Porque necesito Que aprendan mejores Ataques Y el único Que tiene ataques Bueno Si es el más Equilibrado Es el Dragnil Ok Vamos para arriba Izquierda Hitmon-chan Vamos Tiene intimidación Ya no se había salido Este carnal Ayer Huimos Aquí están Un lapras Que nos salió Aquí Por qué Groudon Déjame escapar Por favor Perfecto Vamos a agarrar Este objeto ¿Quieren? ¿Diente Mad? Diente Marino ¿No? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Diente Marino Al llevarlo Sube el ataque Especial De Clamper Brilla como la plata Demonios Clamper Y tengo la evolución De Clamper Que es el Goreebies Que por aquí No es Ampharos Uh Ampharos También hubiera Estado bastante bien Pero estoy feliz Con el lapras Como Pokémon De ruta De aquí Ayer aquí Está este carnal Déjale Le digo algo Oye men Chinga tu madre Ahí está Ya le dijimos Lo que le tenemos Que decir Así que vamos A salir de aquí Flauta negra Uh Esto es para que Me salgan menos Pokémon salvajes ¿No? Si la toco Me salen menos Pokémon salvajes Flauta de cristal Negro Que aleja Los Pokémon salvajes Usamos Ah Perfecto Perfecto Ok Vamos por aquí arriba Por allí no hay objetos Que me haya saltado ¿Verdad? Ok Este carnal ¿Quiere pelear? Sí Sí quiere pelear ¿Sabes que los Pokémon Evolucionan? Don Sock No lo sabía Qué perro interesante Y Pichu Vete mucho A la Chet 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 Hazme planta Y como lo sabía Perro Pichu Gay Orale Ok Tengo que dejar de usar tanto Dragnil Podemos confirmarlo Sí Magikarp Ok Perfecto Magikarp Sacamos a Dynamics Y que le haga Un tiro vital Bomba huevo Tiro vital De nuevo Bomba huevo Bien Subimos a nivel 9 Y Puchena Ok Bueno Tenemos Iba a cambiar Pero para qué Tenemos Gancho alto Ok Tenemos Ataque super eficaz Y En teoría Aquí ya podemos salir Ahí está la salida Del bosque verde Bueno Parece que la flauta negra Hace su labor Aquí este compa Me va a ver Si o si es obligatorio Lo bueno es que no me quitó Mucha vida el otro compa Fibas Ok Lo mismo que Magikarp Tiro vital Agua lento No me paralices Bien Y Tiro vital Y listo Por cierto Creo que va tan lento Si no le doy a la velocidad Porque no he cambiado Las opciones de texto La velocidad de texto lenta Con razón Rápida Por favor Si se guardaron Las opciones Tengo así ¿Verdad? Sí Perfecto Ok Con razón Iba todo tan lentísimo ¿Ruta qué? Ruta 2 Aquí ya capturé ¿No? Creo que aquí capturé Al Pitgy Creo que aquí capturé Al Pitgy Sinceramente Vamos a ver Vamos a ver ahora Juramos Y vemos donde capturé Al Pitgy Movemos No mover No Datos Consiguieron ruta 2 Así es No podemos capturar ahí Y A ver Vamos a salir No sé si el gimnasio Es ahora O creo que hay un tipo Aquí que me Para y me dice Oye No puedes ir por esta ruta Si no tiene Medalla de gimnasio O algo así Creo que es este O es este ¿Qué? ¿Y el texto ahí? No Ah Parece que el mudo Nos trajo hasta el Hasta el gimnasio Gracias Cámara Eso es lo del museo Que creo que aquí No se tiene que hacer Absolutamente nada ¿Para qué lo ponen? Pues Nah No quiero entrar ¿Y a la izquierda Hay ruta? O algo así O a la izquierda No hay nada No, no hay nada Tenemos que ir al gimnasio ya ¿Debí haberle Beleado más Entonces? Creo que debí haberle Beleado un poco más Porque tengo Porque vamos a pelear Contra los súbditos Nada más hay un súbdito ¿En serio? Yo creí que eran dos Y vamos a ver Qué tanto podemos subir ¿Por qué no hablan? Porque sale un De texto y no hablan Debe de hacer que se bullio Ya todo el juego Por favor Tiro vital Picotazo Bien Hueso me rank Crítico Pokémon Hueso me rank No debe hacerle mucho daño A Yael Sacamos a Yael Ladrón Ladrón que roba Ladrón Tiene mil años de perdón Cola veneno Son más rápidos Bien Cola veneno y muerto ¿A quién me va a sacar? No sé Vamos a continuar Con Yael Pikachu Y no vas a tener Tu planta feroz Cambiamos Señuelo Ah perfecto Eso no hace absolutamente nada Fuego sagrado Y muerto Pikachu Me meto así Con esos niveles Al líder No lo sé No lo sé Pero no tengo nada más Que hacer en el capítulo Llevamos 14 minutos A ver ¿Cómo voy de niveles? 9 y 8 Y si levelo aquí abajo Un poquito Dentro de cámara Los al Al nivel 10 A estos dos compas Ibi Lo Ibi Yo cuida que ha ido Este compa Ok Dynamic ya está al 10 Vamos a tratar de levelar Un poquito A nuestro Yael A ver si podemos Ponerlo al Al 10 igual Para ir más seguro Al gimnasio Alakazam Una cola férrea Deben morir Desenrollar Cola férrea Bien Subimos mucho Porque Alakazam Nos da mucha experiencia Wismur Cola férrea Falló Bien Bien Falló Ánimo Bien De 4 dio 1 Macham Nivel 3 No le tengo que tener miedo Cola veneno Envenenado Bien Avalancha Me quita mucho Vamos a curar No quiero que me desalgan Con un crítico Una homosexualidad Por el estilo Curamos Y vamos para Wismur Cola veneno Y muerto A ver Que más Mantain Este debe de dar Mucha experiencia Cola veneno Remol Ah Me iba a salir Viento cortante Pero no No le da tiempo Vernosur Otro start Tipo planta Pero estaba bonito Mis drag Ok Cola veneno No Tiene cuerpo llama En serio No le mato Por el cuerpo llama Porque soy quemado Y me reduce El ataque físico Ramos Nos curamos No tengo mal equipo Digo Para hacer Capítulo 3 Ok Este compa No creo poder matarlo Escapamos mejor Para hacer Capítulo 3 Yo creo que el equipo Está bastante bien Por el tipo Loca en el que estamos Ah ¿Qué me hizo? Saben Me hizo algo Que me aumentó El ataque especial Por el absorber fuego Porque Referente a que No tenemos Pre-evolución Estos son etapas finales Y ya saben Que no podemos evolucionar Así que está Bastante Bastante bien Vamos a curar Al gimnasio Pero no crean Que voy a abrir Con estos compas Voy a abrir Con Dragnil Directamente Dragnil Ponemos aquí Y Nos vamos Vamos al gimnasio Hola Brook Oigan Ok Esperaba Un texto Que me hablara Brook Pero no salió nada Así que estoy Empezando a entrar En pánico De que tal vez Todos los textos Desaparecieron Se buceó la room Y va a valer madre De momento Vamos a pensar Que no es así Y vamos a concentrarnos En el combate El primer Pokémon Que nos saque Es un Krabby Está muy bien Porque tenemos Onda Voltio Le tiramos La Onda Voltio Más de la mitad De la vida Muerto De un golpe Perfecto Dragnil Te quiero Pero ya no importa Que suba al 14 Estaba en combate Bueno Así podía subir Al 14 Marston Tengo fuego sagrado Que es poco eficaz No sé si ya es tierra Marston es tierra ya Creo que sí Lo voy a confirmar Pero creo que Marston ya es tierra Si no le tiramos Una Onda Voltio Porque El Lucha También le sería Poco eficaz Si es tierra Así que no podemos Sacar a nuestro Compañero del metal Si es tierra No podemos Sacar a nuestro Compa El Lapras Y al otro Carnal Tampoco También le hace Poco eficaz Así que vamos A continuar Marston Al 14 Llovizna Marston Con Llovizna No afecta Poco eficaz Menos lluvia Lanzarrocas Poco eficaz Es en serio Todos los ataques Que tengo En todo mi equipo Son poco eficaz Es que Rayos Me estás diciendo Tiramos de movimiento Sísmico Entonces Movimiento sísmico Quitamos 14 peces Megacuerna Falló Megacuerna Es bicho Megacuerna Es bicho Y con muchísima potencia Menos mal Que falló Aunque yo creo Que lo hubiera aguantado Mi Megani A ver Megacuerna ¿Cuánta potencia Tiene? 120 La cola veneno De Yael Le puede Envenenar Datos Defensa 21 Defensa 26 Mucha defensa Este carnal Ataque 25 Tiene igual ataque Tal vez Yael sea lo mejor Y tratar de Envenenarle Este carnal Este carnal Tiene Ese tiene igual ataque Y tiene mejor defensa física Para aguantar El Megacuerna Yo creo Yo creo que como cambio Es mejor Yael Vamos a cambiar Y recemos Megacuerna Me acierta Madre de Dios Voy a perder Una vida Aquí En serio No Una vida No Un Pokémon Porque miren No sé si Yael sea más rápido Pero desde un golpe No lo puede matar Los dos ataques Acero y veneno Son poco eficaces Los ataques De Dinamix También son poco eficaces Y los ataques De Draniel También son poco eficaces ¿Qué podríamos hacer? Continuar con Yael Ver si somos más rápidos Ponerle una cola veneno Quitarle vida Y ver si Si la envenenamos Pero Si le dejamos Lo suficientemente Tocado Para que otro Movimiento sísmico De De Draniel le mate Porque Draniel No sé si aguanta El Megacuerna Es un ataque Demasiado potente Súper eficaz Aquí Yael Tiene que morir Porque miren Lo que me quitó Y Lapras Tiene menos defensa Incluso Que Que Yael Así que O podríamos Continuar con Yael Y así Le quita muy poco Si le quita muy poco La cola veneno Podríamos sacar A Lapras Y empezar a hacernos La El ataque Este Maza cósmica Lo siento Yael Tienes que morir Marston Creo que es el peor Pokémon Que me pudo haber sacado Cola veneno Megacuerna Es más rápido Muerto Yael Velocidad De Yael Espero que entiendan Que eso no es mi culpa Que entiendan La situación En la que estamos 15 17 30 Tal vez debí Lebelear un poco más Vamos a enviar A Dynamics Yo creo ¿Cuántos pp tiene? 10 Ok Mi sillita gamer Se está poniendo tensa Tenemos presión Con Dynamics Porque se le pueden acabar Más rápido Los megacuernos Es que no sé Si tratar de quitarle vida Con tiro vital Y ver si Si se queda A punto de De movimiento sísmico O empezarme A empezarme a subir Todo con masa cósmica Yo creo que Masa cósmica También puede fallar Lo tiene 85 de precisión Vamos con masa cósmica De acuerdo Creo que no me lo fallas Ok Me quita incluso Men Carnal Ok Hay que atacarle Por si acaso Ya no tengo otra oportunidad De atacarle También me podría fallar El megacuerno Carnal Tiro vital Yo creo que es lo mejor Entonces vamos a ser más rápido Que yo Tenemos la defensa subida Tiro vital Megacuerno ¿Por qué no lo fallas? De 27 a 13 Me mata otro No puedo usar Pociones Ni nada Podría Gastar Un comodín Aquí Y darle una poción Se quedaría A 37 De vida Pero no sé Si gastar El comodín Nos quedaríamos A 37 De 27 A 13 Son 14 PS Y me dejaría 23 Y podríamos Golpearle No sé Si un tiro Vital Le mata Pero también La podría fallar Creo que voy a gastar Un comodín Aquí También podría fallar El megacuerno Creo que voy a gastar El comodín Tenemos dos pociones Vamos a gastar El comodín 33 Ah hice mal Los cálculos Hice mal Los cálculos Pensé que iban a dejar Ok Aguanto otro Creo Creo que aguanto Otro Tiro vital No me mates 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 Dos peces Ok Ahora viene lo malo Me queda un comodín Y no lo puedo gastar Los comodines Son por poción No por combate Así que Así que si uso Otra poción Me voy a quedar Sin comodín Dynamics Va a tener que morir Y me voy a quedar Con un solo pokémon Que lo que más difícil Tres muertes Voy a tener En dos capítulos Pero es lo que Tengo que hacer Tiro vital Premonición Premonición Mátalo 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 No Se habrá quedado Sin megacuerdos Golpecárate Premonición Mátalo Mátalo Abrimos Sorpresa, pero no la puedo enseñar Puede ser interesante Dynamics sigue vivo 25 minutos de grabación Ya casi 26, no me lo puedo creer Chicos, Yael ha muerto Pero creo que he jugado muy bien Mereció la pena gastar ese comodín Damn, Yael Lo siento, pero si sigues comentando También que estés comentando Te puedes llevar a otro mote de otro Pokémon Así que Pero también debemos ponerle a los otros No puede ser todo para ti Fuiste un gran Pokémon Un saludo chicos y hasta la próxima Adiós